Solamente dime que sí, que quieres pasar el resto de tu vida conmigo. ¿Y qué hacemos cuando el presidente me refunda de por vida en la cárcel? Nuestra fundación ha apoyado esta casa para niños por varios años, pero los recursos no alcanzan y están botándolos a todos de una manera horrible. ¿Hace cuánto él empezó eso? Esto debe ser un brote. Así empezó la vez pasada. Bienvenida de regreso, señora. Acabamos de sufrir un atentado, carajo. A mi hija le vaciaron un arma encima. Salgan inmediatamente. Hay un testigo. Talgauала. Talgauaria. DVE